No hay retirada, no hay rendición. Una nueva era comienza. Una era de libertad. Una nueva era comienza. Ya se han empezado a dar los cabos. Los cabos, llármame de valor y planta de cara tus frustraciones. De lo que sepas, demuéstrales tus razones. Las razones. Los cabos luchan. 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 A todos aquellos que defienden la libertad A todos los que sueñan con un mundo mejor Por todos aquellos que han caído A los que con la lucha cierro su camino A todos aquellos que defienden la libertad A todos los que sueñan con un mundo mejor Por todos aquellos que han caído Por ello el antifascismo sigue vivo Coches de policía, apostados en la calle Que coños habrán caído, aquí no los mueve nadie Fascistas enmascados, con sus leyes en la mano Movidos por el Estado La viola hace la fuerza, nuestra fuerza hizo la unión Únete a la revolución A la revolución La LATIVA La Diva